Voces de Cambio Educación, Política, Economía, Ciencia y Tecnología, Salud, Cultura y toda una diversidad de temas en las Voces de Cambio Muy buenos días, bienvenidos a Voces de Cambio, de Cambio de Michoacán Esta mañana estaremos discutiendo sobre el desarrollo sustentable, la economía local y global y nos complace contar con la presencia del maestro Manuel Guillén Villanueva Bienvenido maestro Manuel, gracias por acompañarnos en este espacio de Voces de Cambio Él es consultor de negocios, socio fundador de la Escuela de Negocios Innovasi Maestro Manuel, pues bienvenido a Voces de Cambio con un tema seguramente de interés por las diferentes perspectivas que ha tenido la economía en nuestro país en los tiempos recientes y que además seguramente es de interés para todos los michoacanos que nos ven a través de Cambio de Michoacán pero tal vez podamos iniciar con algunos conceptos sobre qué es lo que llamamos una economía local y qué es una economía global maestro Doctor, antes que nada agradecerte nuevamente esta invitación a estar en este foro y es sumamente interesante lo que vamos a abordar el día de hoy Vamos a intentar identificar esa situación de la economía regional la otra sobre la economía local Como bien sabemos, el estado de Michoacán cuenta con 113 municipios Sin embargo, económicamente está clasificado en función a su propia actividad económica Si nos concentramos en la zona, por ejemplo, de Tierra Caliente no sé, desde Nueva Italia hacia abajo podemos encontrar que esa zona es muy rica en el sector agrícola también en el sector ganadero La economía regional de esa zona se concentra específicamente en ese sector primario que es el sector agrícola y ganadero Si nos movemos hacia el oriente en la parte que colinda con el Estado de México todos esos municipios de ahí también son municipios que concentran mucho su riqueza en el tema de la agricultura pero de diferente manera acá estamos hablando de cultivos en árbol pera, membrillo, guayaba y que también la economía regional de esa zona se concentra específicamente en eso En el caso de Morelia, como cabecera aquí estamos hablando de que la riqueza, la economía de nuestro municipio se concentra específicamente en dos rubros muy importantes uno de ellos es el comercio y otro rubro es el turismo ¿Cuál más que el otro? Los medidores son medios inconsistentes ¿Por qué? Porque depende mucho del tema de seguridad depende mucho del tema de la promoción para que el turista regrese a nuestra capital y eso también genera una derrama económica favorable Este año ha sido un año muy atípico ¿Por qué? Porque bueno, se recibió la visita del Papa y estamos hablando de que atípico porque los hoteles en dos o tres días reportaron grupos sumamente interesantes Inclusive desde semanas anticipadas mucha gente estuvo arribando y aplaudieron esa situación porque generaron riqueza prácticamente para todo su año Entonces, depende mucho nuestra economía regional es muy atípica estamos hablando de que el Producto Interno Bruto de Michoacán está concentrado en el sector agrícola ya hablamos de la región pero también en la zona de Lázaro Cárdenas hay mucha riqueza del sector minero Entonces, las afectaciones que puedan ocasionarse a cada región va en función a eso Si tenemos una mala temporada de lluvias o una exagerada temporada de lluvias afectamos al sector agrícola Si tenemos problemas de incertidumbre en el tema de la seguridad tenemos problemas con el turismo y por ende problemas con el comercio Entonces, tenemos muy focalizado al Estado de Michoacán en función a su riqueza según el rubro o su actividad económica Aquí no podemos hablar Michoacán, lo que sí hay que hay que descalificar en el Estado de Michoacán de un buen tiempo a la fecha es que no se ha generado la promoción hacia el sector de la industria ¿Por qué? Bueno, simple y sencillamente yo ahí veo una cuestión sociopolítica ¿Por qué si Guanajuato lo hace? ¿Por qué si Guanajuato genera una derrama muy importante en el sector de la industria automotriz? ¿Y Michoacán no? Bueno, ahí hay que ver qué se están haciendo de manera incorrecta o qué no se está haciendo Pero el tema de regionalizado en el tema económico creo que lo podemos desmenuzar de esa manera ¿Cuál es la relación, maestro, que hay, por ejemplo en las economías, por ejemplo que hay en los municipios con respecto a la economía que tiene el Estado? De hecho, en algunos medios de comunicación hace poco tiempo se hablaba de un endeudamiento que de manera constante están teniendo algunos municipios en el Estado de Michoacán con respecto al Estado de Michoacán y después el propio endeudamiento que tiene el Estado de Michoacán con la Federación ¿Cómo, para el público que nos escuche esta mañana ¿Cómo podemos explicar este proceso de endeudamiento? ¿Por qué se endeudan los municipios? Generalmente el tema de las deudas en los municipios va en función a que la propia sociedad genera una demanda una demanda necesaria en el tema de la educación en el tema de la seguridad en el tema de servicios públicos alumbrado, luz, agua sistema de telefonía sistema de red de manera necesaria nuestra sociedad nuestras poblaciones eso lo demandan cotidianamente es un derecho que tiene la propia sociedad y aparte es una obligación que tiene que generar el propio gobierno pero ¿qué sucede? si las arcas de esa tesorería no están bien soportadas en función a qué a recaudeación recaudeación de impuestos esa es una de las partes más importantes por las cuales un ayuntamiento recibe recursos el tema de impuestos si no está actualizado su tabulador de impuestos ejemplo este se está pagando desde hace 10 años a la fecha un predial exactamente igual en Morelia entonces si nos vamos si tú generas el valor del dinero hace 10 años a la fecha te vas a dar cuenta que no hay ningún punto de comparación hace 10 años un peso tenía un valor diferente al que lo tiene ahorita entonces esa recaudación que de manera ineficiente generan los ayuntamientos ese es uno de los factores más importantes el por qué tenga que endeudarse un ayuntamiento ese es uno no es el único cuál es el otro el desconocimiento que tienen los líderes en los ayuntamientos sobre bajar recursos de gobierno federal bajar fondos de algunas entidades o para financieras apoyarse con fondos que genera la propia UNESCO la propia ONU la CREFAL la FAO por ejemplo hace un par de años fue el año mundial de la alimentación y en Michoacán yo no escuché absolutamente nada en función a la alimentación y somos generadores del sector primario estamos vinculados estrechamente al tema de la alimentación yo no escuché ningún programa para poder bajar recursos y que los los beneficiados los empresarios del sector primario pudieran aprovechar esa situación entonces cuando no hay recurso en los ayuntamientos y que existe la demanda diaria de la sociedad en cuanto a tema de servicios ¿qué tiene que hacer el ayuntamiento? tiene que pedir un préstamo y ese préstamo pensando en que lo van a poder pagar entonces se empiezan a generar lamentablemente se empiezan a generar endeudamientos que luego se tienen que heredar entonces la situación así muy clara es la situación pero ¿cómo podemos alcanzar un desarrollo que pueda ser sustentable? es decir ¿cómo podemos alcanzar tener un desarrollo donde tanto las economías locales tanto las economías de los municipios se puedan desarrollar como también la economía de esta entidad federativa? porque en lo que usted comentaba es muy cierto el valor del peso de hace 10 años claro que ha cambiado pero para los ciudadanos no hay tantas fuentes de empleo no hay tantos espacios que les permitan desarrollarse y desarrollar sus familias ¿cuáles son las alternativas que pueden tener los gobiernos municipales o el gobierno del estado para poder generar ese desarrollo en la ciudad como empresario voy a tocar esa parte que es muy interesante deben de existir acuerdos entre el sector empresarial y el sector gubernamental partiendo de eso ¿sí? el gobierno no debe de apropiarse de situaciones que le pertenecen al sector empresarial y viceversa el principal generador de fuentes de empleo deben de ser los empresarios no debe de ser el gobierno el gobierno genera su cadena de empleos específicamente en el tema de la burocracia ¿sí? pero el empresario está obligado a generar fuentes de empleo para la sociedad yo como lo sabes no tengo compromisos absolutamente con nada ni con nadie entonces de esa manera puedo tocar los puntos medulares ¿por qué no llegan los empresarios a Michoacán? porque no se ha generado no se ha generado certidumbre en función a la economía y en función a la reciprocidad que un empresario debe de recibir una empresa es para generar utilidades la función de una empresa es generar utilidades generar rentabilidad una empresa que no funciona en ese sentido es una empresa que va a fracasar por ende si generamos utilidades si generamos rentabilidad vamos a generar una riqueza social si yo como empresario tengo dividendos y utilidades las voy a distribuir con la gente con la que colaboro hay otro tema que tampoco debemos de mancillar yo no puedo llamarle empleado a alguien que me ayuda es mi colaborador porque sin él no voy a salir adelante emplearlo es decir eres mi súbdito eres mi colaborador eres un ser humano entonces partiendo de esa situación yo pienso que el poder en este momento de estados como Puebla como Nuevo León como Querétaro han hecho eso de manera correcta se han sentado a dialogar empresarios se han sentado a dialogar con las entidades de gobierno dicen este es tu trabajo y este es el mío vamos a hacerlo de común acuerdo vamos a hacerlo porque al final de cuentas lo que tenemos en conjunto va a ser en beneficio de la sociedad entonces ese tipo de acuerdos son los que se deben de hacer y eliminar envidias eliminar rencillas que cuestan mucho trabajo Michoacán ha estado sumido desde un buen tiempo a la fecha en esa situación de que primero ven la parte partidista y ven si se acomodan pero no es correcto esa parte partidista no se debe de tomar como prioritario es una parte secundaria porque al final de cuentas los partidos vienen y van de hecho ha sido conocido públicamente que tanto el gobierno actual como los gobiernos anteriores han cerrado empresas debido a que no les han pagado los honorarios correspondientes a servicios que el propio gobierno ha recibido entonces pareciera que en lugar de acercar a los empresarios a que inviertan en Michoacán a que generen fuentes de empleo pues parece que buscan alejarlos ahuyentarlos y a la fecha estamos cargando con una herencia en el tema de la deuda de obra pública han cerrado empresas del tema de la construcción pues porque se han heredado esas deudas que a la fecha no se han pagado tenemos hay una relación muy importante de empresarios de ese sector de la construcción que tienen ocho años sin cobrar facturas y es tan sencillo como decir no hay dinero entonces tocaste un tema importante por un lado si quiero que venga el empresario pero por otro lado no le pago maestro Manuel Guillén Villanueva también usted me comentaba que está organizando a través de la escuela de negocios en NOVASI y el centro de investigación y ciencia y las matemáticas un seminario de economía y desarrollo del México actual este 9 y 10 de septiembre ¿cuáles son los objetivos de este espacio académico que usted ha llamado seminario de economía y desarrollo del México actual? fíjate que en el en el tema académico generalmente se le entrega al alumno información histórica ¿sí? y el alumno no quiere información histórica ¿sí? quiere situaciones que se están viviendo ¿de qué nació esta propuesta? hace tres semanas considero yo sí tres semanas me pidieron un artículo un periódico de la Ciudad de México en relación a la famosa salida de Gran Bretaña de la Unión Europea ¿cuál era mi punto de vista en ese sentido? entonces analizando muy de fondo no es tan sencillo va a haber reportaciones monetarias a nivel mundial entonces a partir de entonces ese fue el detonante que que me dio la oportunidad de también aterrizar toda esa situación en el en el México actual porque tampoco podemos quedar ajenos a este mundo ¿no? si bien estamos hablando de Europa pero no podemos quedar ajenos a ellos el tema global el tema del intercambio social cultural económico monetario ahí vamos de la mano participamos de esa economía global y al final de cuentas debemos estar atentos ¿eh? porque si no estamos atentos hay países como Chile hay países como Panamá como Perú que están despertando son potencias muy interesantes y si México no está alerta en esa situación ahí podemos perder una bolsa económica interesante muchas gracias maestro pues algunos de los tópicos que usted me comentaba es justamente desarrollo sustentable economía local y global la competitividad innovación y estrategia empresarial las perspectivas de la economía y desarrollo en México que es un tema que deberá de interesarnos a todos los mexicanos la desigualdad pobreza y políticas redistributivas creo que pues todos estos tópicos son de interés del público en general pero en particular algunos de ellos usted esta mañana ha tenido el gusto de discutir y nosotros hemos tenido el gusto de escucharlo pues agradecemos su participación en este programa de Voces de Cambio maestro Manuel Guillén Villanueva en la expectativa de que prontamente nos visite muchas gracias y agradecemos a usted que nos vea a través de Cambio de Michoacán muy buen día Voces de Cambio ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!